¿Dónde sé? ¿Dónde sé? ¿Dónde sé? ¿Dónde sé o insulter? Yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti Si me voy, ¿dónde vayas? Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar Cómo ser muy bien tú, ser muy buen es tu virtud Cómo te quiero pagar, cómo te haces por mí Todo lo feliz que soy, todo este grande amor Solamente con mi vida, de mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor, mujer Díselo Fabián ¡A carajo! ¡A carajo! ¡A carajo! ¿Qué ¿Dónde está? Ya sea... No me dejes niñear No me sabesない No me sabes niñear Vos ¿Dónde vas各 the America? No debes mirar Cómo me sabes mirar No me sabes mirar No me sabes mirar No me sabes mirar Tú me sabes mirar No me sabes mirar No me sabes mirar Sobre mi lejos, mi vida, mi vida, el amor Pero no me dejes tocar, nunca, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes tocar, nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes tocar, nunca me dejes, nunca me vayas Te lo pido por favor Yo quiero ser el dueño de tu almohada Pero no me dejes tocar, sentí miedo sincero Te lo pido por favor Para que sepas que yo te quiero Pero no me dejes tocar, nunca, nunca me dejes tocar, nunca, nunca Te lo pido por favor Sueño contigo amor Ya se fue, ya se fue La mujer que no lo dijo que me quería Después de todo, ya ella no me servía, no, 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 no Gracias a Dios que se fue ella Descansé Ay, negrona Adiós 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 Y si te vas Adiós Vete a ganarle a la luna Que no eres toda cucha y pluma que Adiós Adiós Por eso adiós traicionera Adiós Adiós mentirosa Adiós Adiós bochinchera Adiós Que un rayo te parta Te mando a ti Que gozando Con actual 107 Punto 1 Hueva G La solución Adiós 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 Por eso mira que te vaya bien Adiós Por eso mira yo no te boté Adiós Ay, ojalá que te vaya bonito Adiós Ojalá que te vaya precioso Adiós Adiós felicidad Adiós Ahora sí te conocí Adiós Adiós Naciste tú Llegas en mi vida En un gran ilusión Llegas en mis días La vida me premia Naciste en mi corazón Eres un gran ilusión Eres un ángel de regalo de Dios Carita de pinta Cobre sector Quienes en mi vida Vida con alegría y amor Quiero que te guardes siempre Cuando te quiero Y que no te olvides nunca Que aquí te espero Que aquí te espero Tú eres la reina En mi corazón La sella más linda Reino de Dios Quiero que recuerdes siempre Cuando te quiero Cuando te quiero Que aquí te voy Y que aquí te voy Naciste tú En un gran ilusión Eres un ángel de regalo de Dios Carita de pinta No me es un cantor Llegas en mi vida De gran alegría y amor Quiero que recuerdes siempre Cuando te quiero Y que no te olvides nunca Que aquí te espero Tú eres la reina En mi corazón La sella más linda Regalo de Dios Quiero que recuerdes siempre Cuando te quiero Tú eres la reina En mi corazón La sella más linda Regalo de Dios Quiero que recuerdes siempre Cuando te quiero Tú eres la reina De mi corazón La sella más linda Regalo de Dios Eres un premio para mí, la que me gobierna y me hace feliz Tú eres la reina de mi corazón, la estrella más linda, regalo de Dios Con tu belleza natural, has llegado a mi vida y me supiste amar Tú eres la reina de mi corazón, la estrella más linda, regalo de Dios Regalo de Dios, carita de niña, nobleza y cantor Te voy a llevar aquí en La Solución Tú eres mi reina, la vida me premia, naciste en mi corazón Tú eres mi reina, te digo que tú, 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 tú eres mi reina Tú eres mi reina, te llevo yo en mis sueños y en mis fantasías Tú eres mi reina y estoy seguro que no es ninguna brujería Se va, se va y es La Solución Muchísimas gracias, buena noche, que el Señor los bendiga Será toda la próxima vez, les llevo mucho cariño de todos ustedes La Orquesta, La Solución Y dice así ¡Buenas y reina!